Quiero emborrachear mi corazón Temía esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto Pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Recagué a las muertas de mi juventud Y me abandoné en tu tango gris Quizás a ti te llera igual Alguna por sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachear mi corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto Pronto le hablará de amor Hermano Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle, ni llorarle Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Recagué a las rosas muertas De mi juventud De mi juventud De mi juventud Locan De mi juventud Que veras Mi juventud De mi juventud De mi juventud Gracias.